Queremos contarte sobre nuestro 2022. Conmemoramos el Día Internacional del Libro con niñas y niños de diversos países que leyeron en distintos idiomas el poema A Margarita de Baile de Rubén Darío. Después de dos años en la virtualidad, nos volvimos a encontrar presencialmente en mayo en Ciudad de Guatemala. Organizamos Versos que cuentan, una lectura de poesía con nuestros autores y autoras invitadas. Por segundo año consecutivo, Madrid abrió sus puertas a nuestro festival. Esta edición se desarrolló en septiembre en Casa de América y Librería Alberto. Aquí convocamos al primer premio de relato sobre la migración latinoamericana en España, junto al Centro de Estudios Mexicano UNAM España y la revista de la Universidad de México. Este año lanzamos nuestra serie de crónicas Cuenta Centroamérica, en la que tres autoras y autores de cada edición, junto a tres fotógrafas y fotógrafos, nos compartieron sus miradas sobre sitios emblemáticos de Guatemala y Madrid. Regresamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la séptima edición de Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica cuenta. Aún queda mucho por contar y el 2023 será una oportunidad más para hacerlo. Acompáñanos a República Dominicana y Madrid en nuestro décimo aniversario. N fight modelling con septiembre en la primera tienes que visiten Sombrero en Casa de América y Madrid.